Música Ahí está Capitán, señora 0567 Y ahora, ahora... Cuidado señores, déjelo pasar Ahí está el Capitán, señores Muy lindo ejemplar también, señores Dos grandes ejemplares, dos hermosos Ahí está, señores Ahí está volviendo, René, señores Gran ejemplar también, igual que también Música 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 ¡Vamos, René Llecos! ¡Vamos, René Llecos! ¡Vamos! ¡Vamos, René Llecos! ¡Vamos, René! ¡Vamos, René! ¡Vamos, René! ¡Vamos, René!